Yo puedo crecer que una vida es muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas de arroz y diamantes Entonces puede que por ti sea insignificante No sea de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un beso, pero sí puedo darte mis besos Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo para irte campaña, pero sí cervecita en la playa No es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque eres mucha, es tuya, tuya Y aunque eres mucha, mucha Y todo lo que tengo es tuyo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!